¿Qué va a hacer? Aquí no adivinan a quién me traje hoy. Bueno, yo soy Leonel Rodríguez, diseñador industrial de la Universidad del Bosque. La invitación es para saber ese punto de vista de qué es haber pasado por la U, ¿no? Entonces, la invitación para que ustedes también levanten sus dedos, vamos a jugar Yo Nunca He. Listo, pues. Yo Nunca he sido capitán de fútbol. Uf, no. Yo Nunca he sido, nunca he tenido tres cargos en mi vida. No, lo he hecho todo, ¿ustedes también? No, algo difícil. Yo Nunca he cruzado una selva en lancha. Es lo más fácil. ¿En qué momento haces todo eso? No es imposible. En 20 años de carrera profesional, estudiando. O sea, estudiando y se puede hacer todo eso. ¿En qué momento cruzas la selva tres cargos? ¿Cómo lo hiciste? Durante mi estadía en la universidad, creo que se me prestó el tiempo, se me prestaron las opciones para hacer todo eso. Y digamos, como estudiante has sentido que hay un cambio. ¿Actualmente qué haces, primero que todo? Actualmente soy director del Centro de Diseño de la universidad. Leo. Soy parte de la familia de la universidad. ¿Cómo es eso de la familia? Pues, digamos, la universidad bosque te da esas ventajas, ¿no? Como estudiar, después tener una participación dentro de la parte, digamos que directiva o administrativa o docente. Y en todos estos 20 años de experiencia has visto un cambio de cuando Leo entró a la universidad, como estamos esperando entrar nosotros a lo que es ahora. ¿Qué cosas han cambiado? Sí, ha sido un cambio súper grande, porque la universidad, a pesar de tener tan pocos años comparado con otras universidades o instituciones, ha crecido un montón y ha crecido muy rápido. Me acuerdo cuando entré a estudiar tableros todavía de TISA, algunos de marcador y ahora hay tableros interactivos, hay muchas más herramientas tecnológicas, los espacios han crecido. Entonces, digamos que se ve mucho el avance. ¿Qué es un punto que recuerdas de algo que te enseñó allá un profesor en primero o segundo semestre y algo que todavía utilizas? Metodologías de diseño, digamos, que hoy las uso estando en ese puesto directivo con los diseñadores que tengo. Todavía, o sea, a pesar de todo, sigues teniendo el sello que te pusieron desde los primeros semestres. Ok, muy bacano. Y si ustedes también quieren ser parte de la familia, déjenos sus WAFs en la caja de comentarios para que las podamos resolver. Por supuesto, con Leo. Leo, de parte de WAF, tenemos un regalo para ti. Ábrelo, por favor. Sí, gracias, Lano. Para que nos lleves presentes. Y nada, nos vemos en el próximo WAF. Gracias, Lano, por haber estado con nosotros. Vale, Lano, muchas gracias. Chao.